Viva la noche buena señores Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, ande que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, ande que la noche buena Por tarde vele, hay ayer, estrella, sol y luna Que la bien y soce y del niño que está la cuna Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, ande que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, ande, ande que la noche buena En el cielo se alquilan balcones para un cansamiento Que se le va a hacer En el cielo se alquilan balcones para un cansamiento Que se le va a hacer Que se casan la Virgen María En el cielo se alquilan balcones para un cansamiento Que se le va a hacer Campana sobre campana Y sobre campana una Y asómate a la ventana Y verás niño la cuna Belé, campana de Belé Que los ajeles tocan que nueva no trae Belé, campana de Belé Que los ajeles tocan que nueva no trae Hacia Belén va un aburre Yo me remendaba Yo me remendaba Yo me churremiento Yo me lo quité Cargada de chocolate Lleva su chocolatero RIN RIN Me remendaba Me remendé Me churremiento Yo me lo quité Su molinillo Y su anafel María, María Ven acá Corriendo Que el chocolate Y yo se lo he estado María, María Ven acá Volando Que el chocolate Y yo se lo he estado Llevando Ya vienen los reyes magos Ya vienen los reyes magos Camino de Belé Cholé, choré, choranda, choré Cholanda ya se ve Y ella se ve Y ella se ve Y ella se ve Y ella se ve Y yo lo que hay que decir Lo va a hacer Otra vez O mañana O luego Los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros Por la madruga Me despiertan Con sus campanillas Y con sus guitarras Me hacen llorar Me pongo a cantar Y al oírme Todos los pajarillos Se echa en su rama Y se toma escucha Pajarillo que va Y por el campo Gozando del aire Y de la libertad Vete y dile al hombre Que quiero Que venga mi reja Por la madruga Que mi corazón Se lo entrego Al momento que llegue Cantando las penas Que he pasado yo Por las flores Del campo andaluz Van rayando el día Llena de rución Son las penas Que yo estoy pasando Desde el primer día Que te he conocido Porque tú querés Tengo puestos Los cinco sentidos Y me vuelvo loca En el portal de Belén En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La viven y salvo ser Y el niño que está en la cuna Navidad Navidad Decir que campana De la Navidad Navidad Que el rey de los cielos Ha nacido ya Navidad Decir que campana De la Navidad Navidad Que el rey de los cielos Ha nacido ya Navidad Decir que campana De la Navidad Navidad que el rey de los cielos ha nacido ya, Navidad de Enrique en campana será Navidad. Navidad que el rey de los cielos ha nacido ya, Navidad de Enrique en campana será Navidad. En esta noche clara como el mar, al mundo vendrá quien alivie los suspiros, quien a la tierra le reche maldad, quien nos caliente en diciembre tan frío, quien nos reúna familia y amigos, quien nos alegre la noche cantándole a la nada. En una sola familia, quien nos caliente en diciembre tan frío, quien nos reúna familia y amigos, quien nos alegre la noche cantándole a la navidad. Navidad que el rey de los cielos ha nacido ya, Navidad de Enrique en campana será Navidad. Navidad que el rey de los cielos ha nacido ya, Navidad de Enrique en campana será Navidad. ¡Gracias!